Ser una chica superpoderosa es increíble. ¡No inventes este pez mal! Son inteligentes. ¿Puede haber un examen? Tienen superpoderes y son adorables. Él está hablando. Y juntas pueden vencer todo. ¡Villanos! ¡Sorpresas! ¡Sí, hay una cita! ¡Sorprender a villanos! Cuando el peligro llega a saltadilla, solo un equipo puede salvar el día. ¡Súper! Las chicas superpoderosas. Nuevo episodio. 9.30 de la tarde por Garton Network. 10.30 de la tarde por Garton Network.